buenas tardes instagram buenas tardes mi gente aquí estoy por acá de nuevo para seguir leyendo les el cuento el tabla speeder y yo nos fuimos de gira se acuerdan que me quedé hola alessandra hola cómo estás bueno me quedé para hacerle un recuerdito pedri que hola mi hermano hola bueno me quedé en el resumen de que estoy aquí y salgo del vagón y me encuentro con mis dos amigos y les voy a contar lo que sucedió bueno voy a hacer un tiempito aquí un minutito ahí para que se una un poquito más de gente y nada qué tal cómo están todo bien qué bueno que estén por acá de verdad que sí mi gente gracias por estar ahí dedicarme un poquito de su tiempo pues entonces deja de recapitular un poquito para atrás para que la gente que se una entienda bien comienzo después de la corrida descomunal que me di regresé relajado mi cubículo y entré y desperté a speeder y al tabla y les conté lo sucedido le digo no haceré me sucedió esto con esta muchacha y les cuento ellos me dicen no y dónde está ese vagón dónde está esa loca para ir para allá descargarlo no nos reímos todos nos reímos y tratamos de conciliar el sueño nuevamente claro que hola bueno la señora que estaba sentada a mi lado nos mandó a callar nosotros nos disculpamos y recosté la cabeza hacia atrás cerré los ojos y me fui muy lejos estaba corriendo por el monte con una cinta roja en la cabeza sin camisas unos pantalones de sacos de harina y con un machete en la mano me habría pasado entre la maleza llegué a un arroyo en la que vi a una persona sentada en una piedra de espalda a mí me acerqué y cuando casi iba a tocarle el hombro se veía hacia mí era la negrita del baño pero con la cara quemada y soltaba una especie de moco verde por la nariz y la boca trató de cogerme la mano y di un paso hacia atrás y di un paso hacia atrás y caí y caí de nalgas en el fango mientras me arrastraba hacia atrás gritando pinga y lanzando machetazos a diestra y siniestra me despiertan speeder y el tabla todos me miraban atónitos sin decir nada me sentía como un mono de feria fue un silencio incómodo hasta que speeder me dice mi hermas parecías una garza flaca tirándole tazos y patadas ahí jajaja acere que clase de sueño más raro tuve bueno después de eso no pude considerar más el sueño llegamos a la estación de trenes de olguín a las 8 de la mañana nos bajamos del tren y fuimos directo a los baños públicos para darnos un aseo apestábamos a rayos encendidos entramos a los baños y no había agua para variar salimos de allí con la misma que entramos y nos dirigimos hacia la calle y a la primera persona que nos pasó por al lado le pregunté amigo buenos días me puede decir dónde podemos las guarandingas las guarandingas son un camión de carga americano que le adaptan la cama para transportar personas que van para jibara sí claro mira tienen que ir a la terminal interprovincial de ahí salen las guarandingas valen 20 pesos por persona oye gracias padre y dónde queda la terminal tú ves a aquellos muchachones en las motos con sidecar aquí en olguín son taxis ellos por tres que te llevan hasta la terminal bueno muchas gracias de nuevo padre que tenga un buen día bueno a ustedes también adiós adiós nos llevó un tipo con una cabeza calva y lisa como una bola de billar dos dientes de oro vestía una camisa roja con su dibujo en dorado un pantalón tubo y unos tenis adidas el tipo se veía que lo que tenía en la cabeza era serrín pero bueno un tipo chévere camino a la terminal nos ofreció desde jevitas hasta cualquier tipo de drogas después de dejarnos en la terminal nos dice cuando vuelvan por aquí me buscan en el parque y si no estoy pregunten por cajebola yo les sigo yo les consigo lo que quieran cuídense oye gracias cajebola nos vemos entramos en la terminal y fuimos directo a la y a sacar el número para la guarandinga estábamos entre los 10 entre los primeros 10 pues hacía 15 minutos se había ido una guarandinga y la otra no salía dentro de dos horas con los números en la mano nos dirigimos a los baños nuevamente en estos si habían agua y nos dimos un buen aseo sobre todo yo que había tenido acción la noche anterior mientras nos lavamos en el baño comenzamos a darle chucha speeder porque todo el mundo lo confundía con un yumi le pedía dinero claro era el puto tío va en el puto tío max el viajero nos sentamos en los asientos de salón de espera y no habían pasado dos minutos y unas guaricandillas se nos acercaron a pintarnos fiestas comenzaron por cinco q y por tener sexo y uno la mamada la fuerte la barata pero ni teníamos el tiempo suficiente ni estábamos para ellas porque las tres tenían el colchón humeado término usado en cuba para decir que aquí en es feo en el argot popular después que las muchachas existieron vimos vino el turno de los pedidores de de limosna lo cual nos obligó a pararnos en la puerta del andén hasta que llegara la guarandinga al fin llegó y nos montamos y nos montamos era un camión charolet del año 52 al que le habían adaptado un casco de guagua girón en la parte trasera que habían según el letrero de la puerta 48 personas sentadas y 20 de pies nunca fue así el muy hijo de puta el muy hijo de puta del dueño montó 87 personas que las conté cuando arrancó el camión todo dio dos frenazos como para acomodarnos como si fuéramos vacas que hijo de puta la gente empezó a gritarle gordomaricón aquí van personas y no vacas entre otras cosas el camión iba todo el iban todo tipo de personas con todo tipo de equipajes desde cajas repletas sabe dios de que hasta una señora con una gallina en la mano que al parecer espía le cayó bien a la gallina porque le dejó los pies el viaje duraba una hora larga y tediosa pero ya estábamos llegando a nuestro destino llegamos a jibarra eran las 2 de la tarde y el ambiente del festival se respiraba en el aire junto con el olor del mar la tarde era maravillosa había varias pipas de cerveza música en varios lugares del pueblo y bueno las ruedas de prensa las predicciones de película y toda esa parte que a nosotros no nos interesaba nuestra parte era la de las evitas el alcohol y la gozadera fuimos directo para la pipa más cercana de cerveza y una vez que estuvimos las jarras en las manos llenas hicimos la reunión del piquete dirigida por el primer ministro el compañero el tabla queridos compañeros aquí reunidos en esta gira trascendental con el objetivo de templarnos todas las evas que podamos y de beber hasta el perder el conocimiento si dormimos serán las playas de jibarra si nos bañamos serán las playas de jibarra y el dinero que nos queda es para un solo objetivo putería spider y yo nos doblamos de la risa entonces pregunté tablas eres y cómo miramos juguito chama esto de arrastre total pero tranquilo dejaremos 20 que separados para el regreso allá chévere chévere ahora a buscar algunas culpables para darle con todo al cabo de la media hora dando vueltas por el pueblo nos encontramos con sandra y katia dos muchachas muy simpáticas que nos confundieron con extranjeros sobre todo a spider sandra era blanca de piel con buenas tetas pelo bien negro y ojos achinados mientras que cada tierra más trilleña de piel ojos saltones pelo castaño oscuro buenas nalgas tetas medianas y casi toda su piel estaba llena de tatuajes recuerdo que le dijo al tabla que cada uno significaba algo pero nunca llegamos a conocerlo ambas estaban vestidos estilo friki y katia llevaba encima puesta en la espalda una guitarra empezamos a beber a bailar y mientras la noche avanzaba el ritmo de baile cervezas y 12 garrillos la calentura también subió dice el tabla mis niñas hay que pasar a otro nivel si papi ya yo estoy mojadita vamos para la playa a gozar los cinco dijo katia con voz morbosa compramos un pepino de dos litros de ron de cano y nos dirigimos hacia la playa por el camino katia sacó la guitarra y comienza a tocar y a cantar acto seguido todos las acompañamos llegamos a la playa todo marchaba súper rico speeder que además de lo anterior dicho es nuestro boy scout buscó palos cartones y todo lo que sirviera para hacer una hoguera formamos un círculo alrededor y formamos un círculo alrededor de la improvisada fogata nosotros en calzoncillos ellas en tanga y con las tetas al aire bailamos y tomamos desde las bocas de ellas me parecía que estábamos en una de las fiestas de dioniso el dios griego de la lujuria y el vino o algo así creo katia se levanta saca unas pastillitas de su mochila y nos dice caballero ahora sí nos vamos a poner rico nosotros estábamos tan caliente que ni le preguntamos qué pastillas eran simplemente aceptamos como corderillos y seguimos en la fiesta al pasar una hora me empecé a sentir raro miré a la derecha y speeder se había quedado dormido eso me extrañó porque es pido speeder es una batería durace nunca se duerme saludo rain hermano nunca se duerme todo se quedó oscuro miré para el tabla y estaba tranquilamente besándole las tetas a sandra pero babiándose no coordinaba y los ojos le pesaban katia se para delante de mí bailando como una anaconda y empiezo a ver burroso su cara se distorsionó y antes de caer dormido escuché disfruta el viaje papi todo se quedó oscuro parecía que toda la luz del mundo se había marchado me encontraba flotando en la nada no escuchaba ni olía ni sentía nada todo era tranquilidad y silencio un silencio aterrador la verdad de pronto sentí una presencia oscura que se arrastraba hacia mí silenciosa mortal quería moverme despertar pero mi cuerpo no respondía estaba a merced de la bestia cuando ya estaba encima de mí abrió abrió sus fauces negras y comenzó a pasar su lengua por toda mi cara que asco pinga me desperté con un perro callejero limpiándome toda la cara tenía un dolor de cabeza de tres pares de cojones miré para el tabla y despiden y aún estaban rendidos los llamé varias veces y nada tuve que ir hasta ellos casi arrastrándome la mierda esa que me dio katia me había noqueado entonces fue cuando caí en que no estaban ni ellas ni nuestras mochilas revisé el bolsillo trasero en el pantalón mío en la arena efectivamente se habían llevado la billetera del tiro se me quitó la resaca del malestar y entre empujones desperté al tabla y despiden hola hola saludos desperté al tabla y despiden cuando los logré despertar les dije tabla pide la serie estas putas se llevaron todo mi hermano nos dejaron pelado revisen sus billeteras a ver si tienen algo ambos hicieron ambos lo hicieron y ninguno tenía nada el tabla se quedó callado sin decir una sola palabra yo sólo miraba atónito bloqueado sin saber qué decir tampoco hasta que pierde dice no y ahora que repingas en pero de no sé no de pingas en qué clase gato hemos caído bueno vamos para la policía yo me acuerdo de sus caras en estos momentos nos interrumpen nos interrumpen tabla muy serio juguito y despiden cármense los dos vamos a pensar con las cosas con la mente fría juguito a la policía no podemos ir porque te habla ser chama los tres estamos con alcohol y droga en la sangre no vamos a meter en más problemas de los que vamos a resolver además no nos conviene ninguno estar en el radar de la policía bien coño tabla ser es que no nos llevaron todo dice spiden yo los binoculares spiden tranquilo chama no pasa nada bueno a ver si pasa pero vamos a buscar solución lo primero es vestirnos y largarnos de la playa comer algo porque estamos sin comer desde ayer y con el estómago y con que piensa mejor bien ok tabla pero si estamos sin un kilo que comida vamos a conseguirme hermanos tranquilo chama el mundo lo contiene todo nos vestimos y salimos con tremenda mala leche paramos en la esquina de la calle mirando con para todos lados y vimos una cafetería en la próxima esquina llegamos a la cafetería nos paramos frente al mostrador con tremenda cara de hambre y dentro estaba sentada en una silla de cabilla recostada a la nevera una borda que parecía una peleadora de luchas sumo estaba vestida con una ligra verde blusa rosada fucha y tenis amarillos cuando nos vio levantó sus ojos de sapo y nos dijo que quieren muñecos dice el tabla señor usted nos puede regalar algo de comer desde ayer no comemos nada y nos quedamos dormido anoche en la playa y nos robaron todo goxila se nos acerca nos mira de arriba abajo y finalmente dice les doy un plato de arroz con suerte si uno de ustedes me hace un trabajito ahí atrás en la cocina nos miramos los tres y sabiendo la respuesta pregunté qué trabajito qué lento de mente tú eres papi uno de ustedes o los tres si quieren me tienen que dar toleta de atrás si quieren comer algo y allá déjame deliberar con mis compañeros un momentico me giro hacia ambos y digo bro el la cosa está fuera quien se llama a auxiliar después de mirarnos casi cinco minutos sin hablar hables pide yo no me voy a templar esa borda y creo que ustedes tampoco yo propongo preguntarle qué nos da por dejar que no las mames tablas hechas reír dale chama yo voy a ti speeder se dirige a auxilio le pregunta compañera por mamá no las a los tres que nos da de comer concilia nos mira y finalmente dice dos panes con picadillo y un refresco para cada uno el pide con tremendo desánimo nos dice que hacemos o hambre o dignidad dos panes con picadillo y un refresco para cada uno es lo que hay mi gente saludos olivia las cosas que se hacen por hambre caballero bueno después de que oxila cantó karaoke y con el hambre un poco calmada buscamos un parque para sentarnos y pensar en un plan para regresar a la habana obviamente la gira se había acabado sentados en el banco en el banco del parque creamos la estrategia consistía en botellas hasta olvino y de ahí hablar con cajebola para que para ver de qué forma conseguíamos un pasaje en tren para mi municipio caballero ahí le pedía dinero prestado a mis padres y seguíamos en guagua para la habana todos estuvimos de acuerdo en que era la mejor opción y nos dirigimos a la carretera que daba para olvino en el punto de recogida a los inspectores de transportes ya se habían ido eran las 6 pm así que nos tocó dormir esa noche en la parada decidimos que dos dormían mientras uno montaba guardia cambiamos de guardia cada tres horas no sé para qué porque no teníamos nada que nos robaran pero bueno los inspectores llegaron a las 8 am pero nosotros desde las 6 estábamos despiertos el frío y el hambre no nos dejaba dormir a las 10 de la mañana los inspectores nos montaron en un camión que iba para el bin a buscar cerveza mientras el camión andaba por la carretera todos íbamos muy callados todavía no se nos olvidaban lo que nos habían hecho esas putas que nos robaron todo y nos frustraron la gira spider que era el más deprimido dice no bro hacer es de pinga con los viejos que estamos caímos en dejamos de esas chamacas pero yo me quedé con sus caras cubito hacer es olvídate de eso a esas tipos tú no las vuelves a ver en tu vida además que te quedaste con sus caras de que pide tremendo prende lo que tiene o de chamacones dice el tabla ya dejen eso no pasa nada alante de todas maneras no resolvemos nada como estar pensando en eso gracias alida gracias coño si es verdad tabla pero me duele con haber perdido los binoculares chama y hablando de todo un poco para que pinga tú trajiste esos binoculares ser hermano para para mirarle hueco la para mirarle hueco las parejitas que tiempan en la playa jaja interrumpí yo oye juguito estás graciosito hacer es hola burrito saludos bien mañana nos queda más nada que reírnos y seguir para adelante además yo tengo unos binoculares por la casa que no los uso nunca te los voy a regalar coño gracias mi hermano pero en lo que dijo el juguito tú sabes que yo soy tremendo pajuso jaja bueno nada entre las precariedades todos nos reímos durante unos minutos hasta que nuestro fiel compañero el hambre apareció el camión nos dejó cerca de la terminal interprovincial y ahí fuimos directo a buscar a cajebola llegamos y nos dijeron que estaba dando un viaje pero cerca pero cerca así que decidimos esperarlo ahí mismo cuando llegó y nos vio nos mostró una amplia sonrisa y nos preguntó qué pasa chamacones no iban a pasarse tres días posibara el tabla le responde socio te voy a hablar claro unas evas nos drogaron y nos llevaron todo estamos sin un kilo ni para comer dime si nos puede resolver un pasaje en tren a cada uno no hacerle eso estado pero no tiene ni un peso nada loco no tenemos nada cero pero yo apenas llegué a la habana te hago un giro por correo y te tiramos y te devolvemos ese dinero te voy a hablar claro yo no creo ni en la madre de los tomados hay un trabajito que pueden hacerme y si todo sale bien les garantizo transporte hasta ciego de ávila de que se trata ahora les digo yo sencillo broder esta noche vamos a mover unas cajas de cerveza de la fábrica para ciego ávila si ustedes tres se encargan de cargarlas para el camión y descargarla en ciego tienen pasaje grato de cuadro los tres nos miramos unos segundos y respondí bueno broder no queremos un lío con la policía y no somos aquí a donde quiero llegar es habla claro esa cerveza es robada comprada por la izquierda hay rejuego con los custodios que vuelvo a hacer habla claro chama tranquilo mira eso eso es una eso en la cerveza no es robada y el custodio lo tenemos sobornado es solo mano de obra además yo llevo en este business de tres años y todo está bien tranquilos que yo controlo si pasa algo en el peor de los casos que no va a pasar yo asumo toda la culpa mire pide y al tabla buscando consentimiento igual estábamos con pocas opciones vale mi herma vamos a meterle caña le responde chévere a otra cosita dime hacerle tenemos tremendo hambre tú no puedes comprar unas cajitas de comida hacerle oye pero lo dejaron pelado de verdad ajá espérenme aquí chama a ver qué les compro a ver si les traigo unas cajitas o algo oño gracias brother el cajebola salió y en 20 minutos regresó con la comida mientras comíamos nadie decía ni una palabra éramos perros famélicos como terminamos de comer le pregunta cajebola a qué hora nos recoge y en donde pasa por aquí a las 10 de la noche llama después que se fue nos quedamos los tres mirándonos sin saber qué hacer ni para dónde coger eran las 4 de la tarde y hasta las 10 estábamos sin nada mirando los alrededores vimos unos viejitos jugando nos acercamos y le preguntamos si podíamos jugar con ellos nos respondieron que sí pero que con una condición en cada partida había que apostar 5 se usen nos miramos los tres incrédulos porque habían viejitos de 60 años ahí quizás menos entonces speeder le dice al tabla hacerle vamos a estafar estos viejecillos tú no me dijiste que tú estuviste en el equipo de ajedrez de tu pueblo si chama eso hace tremendo perro tiempo además no tenemos money quizás esto sirva dije yo mostrando mi anillo de oro al parecer las muchachas en la playa lo pasaron por alto un poquito pero tú estás loco y si pierdo hacer es bueno mi herma de jodido para adelante no hay más nada hacer mire padre este anillo de oro es para cubrir la partida déjame verlo me dice un tema de unos 50 años que parecía que era el organizador del torneo yo se lo entrego él lo mira lo huele lo huele lo muerde y me dice está bueno sirve como entrada como entrada de dos partidas más que es oro 18 burú de descaro el tabla ganó cuatro partidas pero en la quinta ya estaba un poco cansado y ya casi no se veía nada en esta partida era con él esta partida era con el tema que comprobó el anillo como como era casi de noche le digo oe socio ya no se ve nada vamos a la partida para otro día chama esta partida la mato en cinco jugadas así que si se quieren ir se pueden ir pero el money tienen que dejarlo aquí junto con el anillo ok miro el tablet speeder nosotros nos entendemos sin hablar asentimos y le dije el tipo vale vamos a seguir pero encienda la linterna de los móviles para ver algo el timo nos miró desconfiado y le dijo a los socios que estaban alrededor hoy encienda en los móviles esta fue nuestra oportunidad empujar que estaba más cerca del tabla speeder le dio una patada al que estaba al lado de él y el tabla cogió el dinero y el anillo y le viró la mesa para arriba el tema nos desprendimos a correr por todo el parque algunos eran más viejos pero habían como seis o tres seis tipos de ellos tres cincuentones que se veían fuerte salimos cae abajo corriendo como unos locos mientras que los tipos nos gritaban una pila de cosas riéndonos sin parar de los nervios pero sin dejar de correr corrimos unos 20 minutos sin mirar para atrás porque aunque estábamos riéndonos estábamos cagados del susto recuerdo que un momento miré para atrás y no había nadie entonces le hice una seña del edificio que estaba en la esquina que estaba abierto entramos speeder tomó la palabra a hacer el tremenda candela ahora que hacemos no podemos regresar para terminar esa gente nos anda buscando y seguro que nos dejan ahí a alguien velando en el parque aquí los pides de empezar un momento qué alternativas tengo la serie cuánto dinero obtiene coño juguito sólo no es importante es más te pregunto porque podemos coger para terminar de ómnibus nacionales que es lejos de aquí y domina en la lista de espera y mañana nos vamos en lo primero que salga Coño si día está buena déjame contar el money a tomó tonillo me pongo el anillo mientras esta la cuenta el dinero el pie no dejaba de mirar la entrada del edificio yo le digo pide tranquilo hay que moverse rápido de aquí y esa gente nos anda buscando juguito tú no entiendes nos van a rajar como puercos en navidad cuánto tienes tabla llama tengo 30 q como esto alcanza juguito si bien ahora vamos a desplazarnos para terminar y cómo llegaremos si no sabemos dónde estamos juguito si del tabla nuevamente chamacones vamos a parar el primer carro que nos pase por la calzada y le ofrecemos 10 q para que nos dejen la terminal de ómnibus y ya vale yo voy tabla le digo yo salí con mucha cautela después de mirar ambos lados de la calle tomé rumbo a mi derecha y en la esquina doble a la derecha nuevamente caminé tres cuadras y hay una parada de huevos locales mira los alrededores por si encontraba un taxi pero nada entonces cuando miro para una cafetería al frente de mí veo al tema con dos tipos hablando con la dependiente y por la forma que hablaba seguro les estaba preguntando por nosotros me fui de ahí a la velocidad de la luz y por suerte cuando doble la esquina venía un fui a polar le hice señas casi me paré en el medio de la calle el tipo para y me pregunta qué pasa muchacho casita rollo padre le pago de seducés y me lleva a mí a mis amigos a la terminal de ómnibus nacionales bueno y dos amigos están están ahí están ahí cerca de aquí bueno dale monta le indico el camino llegamos al edificio entré no vi a nadie entonces los llamé y salieron de debajo de la escalera qué pasa pregunta el tabla tengo el taxi allá afuera vamos muévanse rápido que día el tipo con dos más a cuatro cuadras de aquí y te vio no hacer pero vámonos ya en el camino a la terminal mejor ni hablamos ok sabíamos los tres con el chofer que se había parqueado frente al edificio nos montamos no nos pidió que le pagáramos le pagamos y salimos rumbo a la terminal llegamos y el pide fue directo a la lista de espera marcó la cola y regresó con nosotros y nos dice tenemos que buscar un lugar donde meternos porque esa gente va a venir a terminar a buscar se nota la lengua que no somos de aquí cuál es el primer único que sale pide el deseo habla sale a las 4 de la mañana mi gente bueno si son bueno son las nueve la noche tenemos que regalo entre las personas del salón primero vamos a cambiarnos de ropa juguito coge mi camiseta tabla darle la tuya pide y yo me pongo la camisa despido segundo vamos a sentarnos en tres puntos distintos del salón de espera así cubrimos más terreno para vigilar y por último y por último perdón no nos podemos dormir ni distraer un segundo nos cambiamos de ropa y nos distribuimos como acordamos mientras tabla nos explicaba el plan yo había notado que en el salón habían dos policías con maletines me senté a tres asientos de ellos nunca se sabe fueron las siete horas más largas de mi vida cada vez que entraba alguien por la puerta se me alizaban los pelos no sé si fue suerte o que el tipo desistió o que no pensó que fuéramos para la terminal la cuestión es que nos libramos ilesios de ese problema llegó el ómnibus logramos clasificar en los últimos asientos los que estaban encima del motor de pinga tremenda incomodidad estando ya camino hacia ávila nos miramos los tres incrédulos aún porque la cosa pintaba fea pero mi corazón latida fuerte e intranquilo la razón la desconocía pero hasta que no estuviera en casa de mis padres no me sentiría seguro las cinco horas de viaje las dormimos porque estábamos muertos del cansancio y el hambre el susto mezclado con la adrenal con la adrenalina de correr y todo lo sucedido nos venció el cansancio llegamos a las nueve de la mañana se va ávila otra vez espidera esto parece la carrera de la rata repetimos el ciclo sin parar o que de nuevo un ciego jaja espider por lo menos escapamos de los tipos de esos aceres le digo yo si la verdad es la verdad que chiflamos bueno ahora que te habla alguna idea chamacones no se me ocurre nada ahora mismo qué dinero te queda le pregunto 8 porque bien esto es lo que vamos a hacer vamos a ir para la salida de ciego que da para santa espíritu y le sacamos el dinero a todo lo que nos pasa por la carretera así así lo hacía cuando yo tuve que estudiar aquí tú estudiaste aquí si hacerle tuve que terminar el segundo año de politécnico de informática aquí por problemas disciplinas pero eso no viene el caso estábamos de acuerdo que tenemos esta idea clara sacarle dinero a los carros para llegar a cabo igual si dale parece buena idea qué opinas pide dale malante tuvimos que tuvimos que preguntar varias veces para llegar a la salida ciudad pues no me acordaba tan bien como pensé después de todo son 15 años cuando estudié ahí llegamos a la salida y ahí estábamos los tres locos con tremenda hambre con tremenda peste por los tres días que hacía que no nos bañábamos dignamente como dios manda y sacando de la mano cuánto carro camión tras que atractó lo que sea que pasara por el lado como las tres de la tarde estábamos fundidos no nos paraba nadie el pide se notaba bastante estresado y el tabla y el tabla hacía horas que no decía ni una sola palabra sólo se dedicaba a sacudir la mano con los billetes a cuanto vehículo nos pasaba por el lado yo estaba igual de estresado pero siempre busco algo positivo de las cosas en esta ocasión tenía la pelea dura decido ir a orinar detrás de una mata de coco están por toda la carretera central y mientras meaba tranquilamente mirando los coquitos de la mata el tabla para un camión que iba para placetas me gritaron juguito corre que te quedas cambio la vista hacia la carretera y veo speed y el tabla estresado en un hino de caña pero esta vez iba lleno de cerdos no había terminado de mear y el camión arranca pinga tuve que cortar el chorro y guardarme a lo loco y con el apuro me trinqué el pellejo con el cipel no les puedo explicar con palabras lo que me dolió sólo pude gritarle espérense repinga que me pellizqué con el cipel al escuchar esto ambos se descojonan de la risa y empezaron a golpear las barandas del camión para que el chofer esperara se detuvo yo pálido como un muerto subí al camión mientras speed y el tabla seguían muertos de la risa nada que me tocó a mí mi momento de chucho el camión arranca y empieza a ganar velocidad a los tres nos miramos y empezamos a reír no nos quedaba hacer otra cosa la verdad es que la situación era precaria un camión de caña con 12 puercos pues esta mierda sin un kilo sólo con ropas sólo con las ropas que teníamos puestas pero la vida del gusano no podíamos hacer otra cosa que reírnos llegamos a caigüen sobre las 6 de la tarde por suerte yo vivo a tres cuadras de la carretera central no tuvimos que caminar mucho hasta mi casa entré por el pasillo y el primero que me recibió fue mi perrito chelvi corrí en círculos y sacaba los dientes en forma muy graciosa que se parece una sonrisa este perrito está loquito el pobre bueno dicen que las mascotas se parecen a los dueños después de jugar con chelvi llamé a mi mamá salió de la cocina asustada ay hijo gracias al señor que estás bien estaba volviéndome loca llevo llamando de tres días al móvil y me da apagado pensé que no terminó la frase sabrá vas a mí llorando yo la besé y le dije tranquila mamá si te pasa algo yo me muero ya mamá estoy bien mira estos son speed y el tabla hay mucho gusto pasen pasen siéntese tienen hambre ay qué boba soy claro que tienen hambre el delito mijo que pesta rayo encendido tienen arriba mamá no me hagas pasar pena delante la gente tú sabes que yo siempre digo lo que pienso y qué les pasó que tienen esa facha y por qué no me respondí a mi llamada mira que eres desconsiderado a ver mamá una pregunta a la vez y pipo dónde está debe estar de llegar del trabajo y tuvo que quedarse un poco más tarde porque llegó una rastra de la habana con mercancía pero dime qué les pasó ustedes no iban a pasarse todos estos días en el festival ese de jibara sí mamá pero mira mejor te lo explico cuando llegue pipo para hacer la historia una sola vez además estamos locos por bañarnos y comer está bien mismo voy a calentarles agua me da un beso y se pone en función del agua caliente y de terminar la comida al cabo de una hora llegó pipo el cual se asombró cuando nos vio le dio un beso le dio un beso y les presentó al píder y al tabla nos bañamos y después de la comida nos sentamos todos en la sala y les conté todo lo que nos sucedió obviando las partes de peligro persecución drogas templadera obviamente cuando terminé de contar todo mi mamá estaba escandalizada como siempre y pipo bueno pipo siempre es más es más calmado que ella estaba pensativo unos segundos y me dice hijo tienes que tener cuidado por ahí centrar más tu vida con esa locura que tienes arriba no vas a lograr nada si vivo pero esto le pasa a cualquiera yo no tengo ninguna locura es sólo un estilo de vida diferente al de ustedes me puedes conseguir el pasaje para los tres vamos a ver qué se hace a mira mañana a las 7 de la mañana se va para la habana la rastra que hoy entró con gomas quieren irse ahí y despide el tabla y ambos asintieron entonces pico me dice déjame llamar el chofer mientras pipo lo haga con el chofer por teléfono mi mamá empezó a comerme el coco gracias lily gracias lily gracias mi mamá empieza a comerme el coco edelito mi hijo tienes que asentar cabeza mira ya en el sitio yo estamos viejos tú no piensas en darnos una nieta o un nieto si mamá no me estreses con eso ahora chica siempre dices lo mismo no me estreses no garcía deja tranquilo boboazo edelito mañana tienen que estar a la vigencita a las 7 de y media de la mañana gracias pipo eres el mejor nos fuimos a dormir temprano estábamos muertos nos levantó mi mamá con su clásico despertar tubo de luz fría de 40 watts encendido sin avisar qué rabia me ha dado eso siempre pero como esta vez era una situación distinta me causó gracia de cierto modo extrañaba eso desayunamos y cuando nos íbamos a ir mi mamá me da un beso y me abraza diciéndome cuídense mucho mismo y no nos den más dolores de cabeza que dios los bendiga bueno mucho gusto en conocerlos muchachos igualmente señora respondieron ambos pipo medio 20 se usé para que comiéramos algo por el camino y me dijo yo voy a ir delante en la moto los espero ya está bien vivo llegamos a la vigencita a las siete y media estaba la rastra y pipo me dio un beso y un abrazo y me dijo ten cuidado por ahí bobaso te quiero si vivo yo también te quiero mucho nos vemos nos montamos en la paila de la rastra y salimos rumbo a la habana dos horas más tarde íbamos los tres acostados en la paila de la rastra mirando el cielo azul y sus nubes respirando el aire puro de los campos y nos miramos y sonreímos al unísono qué clase jirita bueno mi gente muchas gracias por estar ahí por dedicarme este tiempo que me dedican gracias espero que les haya gustado el cuento y el próximo domingo nos vemos con alguna que otra historia muchas gracias un beso para todos los quiero mucho que tengan un lindo domingo mucha salud y bendiciones que comience en la semana con mucha buena energía nos vemos